Muy buenas de nuevo, esta vez estamos con un vídeo de una receta. Como dije en el anterior vídeo, en el de presentación de Coffee Master, este es el café que a mí más me gusta y es el café que yo tomaría día a día. Pero ¿cómo lo tomaría? ¿Cuál es la mejor receta para poder disfrutar todas las mañanas? Pues la vamos a explicar ahora. En este caso voy a explicar una receta de V60 para poder hacérsela por las mañanas. Una receta muy sencilla, muy replicable y que podemos hacer el día a día para tomarse un buen café y no fallar, no sobre extraerlo ni subextraerlo. En este caso, el Etiopía. Vamos a utilizar unos 20 gramos. Muy importante en cualquier molino, siempre que vayamos a hacer un café, echar unos granitos, purgar primero porque no sabemos el café que tenemos de antes. Muy importante, purgar el molino y después echaríamos los 20 gramos. En este caso recomiendo una molienda media, tirando un poquito más a fina, ya que solo vamos a hacer un vertido. Y queremos que la extracción dure un poquitito más, para no subextraerlo. Echamos los 20 gramos. En este caso, en este molino, he utilizado una molienda 4J. Si utilizáramos un comandante, utilizaríamos 22 clics. Y lo que buscamos es, como dije antes, alargar un poco la extracción para que dure un poquitito más, ya que solo vamos a usar un vertido. Doblamos el filtro, mojamos el filtro para quitar el sabor a papel y que se pueda pegar a las paredes. Tenemos los 20 gramos de café molido, un poquitito más fino de lo normal, ya que como dije antes, solo vamos a hacer un vertido aparte del bloom. En cuanto a la temperatura, siempre recomiendo para todos los cafés africanos lavados, partir de una temperatura de 96 grados. Con 96 grados, lo que vamos a hacer es poder controlar el cono y siempre va a haber una pérdida mínima de temperatura en cuanto a la caída del agua. Con 96 grados, nos aseguramos que en cuanto a la pérdida de temperatura en la caída del agua, sea muy estable y no tengamos esa pérdida de temperatura que nos puede dar una sobrextracción. Tenemos los 96 grados, echamos los 20 gramos de café, hacemos unos golpitos para unificar el café molido y lo que vamos a hacer es el bloom para quitar el dióxido de carbono al café que está dentro y haremos solo un vertido. Llegaremos hasta los 340 gramos en un ratio 1.17. Después explicaré por qué vamos a utilizar un ratio 1.17. Empezamos por el bloom hasta 60 gramos. Si vemos que hay alguna parte donde no se ha quedado impregnada el agua, cogemos la cuchara e intentamos unificar todo. Mojar toda esta parte, mojar todo el café es muy importante para quitar el dióxido de carbono. El dióxido de carbono lo que nos va, lo que nos puede dar es un exceso de amargor. Esperamos los 30 segundos y a continuación echamos el resto, que sería 340. Vertidos lentos, sin tocar las paredes y unificando todo. Hacemos un spin, agarramos aquí, damos una vuelta. Esto lo que va a hacer es bajarlo fino, para que el lecho de cama al final de la abstracción esté uniforme y podamos dormir ahí. Que siempre una buena fiesta después, pues, está bien. Vale, esperaremos un poquitito. Ha acabado en 2 minutos 40. Muy importante no dejarse llevar por la teoría. La teoría dice que entre 2 y 3 minutos tiene que acabar un café de filtro. Esto es totalmente erróneo. Lo que nos va a dar lo que queremos es cuando lo probemos. Lo que digo siempre, si el café está amargo, moleríamos un poco más grueso para que se extraiga antes. Y si el café está ácido, moleríamos un poco más fino para alargar la extracción. En este caso, este café tiene una acidez málica que viene de la manzana verde. Aparte, tiene los toques florales. No confundir esta acidez málica con la acidez de una subextracción. Esta receta es muy fácil y muy repetible, debido a que solo hacemos un bloom, que siempre será el triple de la cantidad. O sea, hemos usado 20 gramos, usaremos 60 gramos del bloom. Y después completaremos hasta 340. Un spin, unos golpitos y a esperar. Una cosa muy importante de la temperatura es mantenerla y que sea constante. Cuando tengamos el server, hacemos el bloom, que el bloom es el triple de la cantidad que tenemos. Estamos usando 20 gramos, por lo tanto, 60 gramos de bloom. Hacemos el vertido del bloom, volvemos a dejar aquí y le damos a la temperatura. Y nos quedamos con el server, con la jarra aquí y la dejamos aquí. Estaríamos perdiendo un poco de temperatura. Por lo tanto, la temperatura no es constante y podríamos sobre extraer el café. Por lo tanto, dejarlos siempre aquí, volver a darle a la temperatura, esperar los 30 segundos y volver a hacer el primer vertido. Y ahora, ¿por qué hago un ratio 1 a 17? Como tengo aquí la tabla de extracción, que es la cantidad de sólidos disueltos, lo que diríamos los TDS, usando un ratio 1 a 17, si nos fijamos y seguimos la línea, estaríamos más cerca de quedarnos en el centro, que es lo que sería una taza ideal. Por lo tanto, tendremos menos índice de fallo. Si utilizamos un ratio 1 a 15, 1 a 16, tendremos más tendencia a subextraer o sobre extraer el café. Por lo tanto, haciendo un ratio 1 a 17 y siguiendo los parámetros de molienda, en cuanto a acidez y amargor, sería mucho más fácil poder replicar una receta y, por lo tanto, beberte un café día a día, como yo bebebo el Etiopía, que es un café para el día a día, para disfrutarlo y disfrutar de los toques a manzana verde, esa acidez málica que tiene, y los toques florales. A disfrutar y a hacerlo en casa. ¡Suscríbete al canal!